Onda broma de silencios la empezó a acercar Y un día el pairo se quedó en las hordas aguas sin retorno de ese mar que su mirada negó Sus caricias que eran mías no volvieron más del profundo exilio de la soledad ¿De qué ausencias callarían con su corazón? ¿De qué cenizas del amor? ¿Qué partidas tristes o reencuentros sin pasión? ¿Qué vigilia del dolor? Se escondía, le dolía, de la vida al fin, la melancolía que deja él vivir Silenciosa, deshojaba, hebra, hebra la quietud Sobre su regazo que habitaba la humildad, en sus manos tibias que hilaron la luz Con agujas de suspiros, se pone a tejer aquellos recuerdos de madre y mujer Han pasado muchos años, pero sigue en mí Y la he empezado a comprender Esas fugas suyas donde no reconocí La mordaza de querer Madre mía Sangre mía De su amor mame Y hasta me sorprendo pareciéndome Mi silencio y su silencio van buscándose Ser silencioso no es callar Con los años uno aprende a saber decir Todo el alma sin hablar Tallo arriba va la vida creciendo feliz Mientras uno va volviéndose raíz Silenciosa, deshojaba, hebra, hebra la quietud Sobre su regazo que habitaba la humildad, en sus manos tibias que hilaron la luz Con agujas de suspiros, se pone a tejer aquellos recuerdos de madre y mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!